meses para poder seleccionar a dos comisionados o comisionadas del ITEI, nos ha arrojado en este caso ahora tres convocatorias. ¿Qué es lo que ha sucedido? En la primera no se dio el número necesario para tener las y los comisionados que se necesitaban, solamente tres eran seleccionables debido a que uno no había entregado sus requisitos de bajo protesta de decir verdad de los cuatro que habían pasado. En la segunda convocatoria sí se habían pasado estas cuatro personas, sin embargo, dos renunciaron a su pretensión de participar y por lo tanto lo que les puedo decir es que nosotros tenemos que actuar de manera responsable y dictaminar una tercera convocatoria. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros solamente podemos actuar bajo dos entendidos y eso es lo que marca la ley, primero para generar la convocatoria y segundo, muy importante, en aquellos casos no previstos por la misma. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podíamos intervenir ni debíamos intervenir en ninguna otra parte del proceso más que en la elaboración de la convocatoria y en, finalmente, en el proceso en donde no hayan elementos previstos. Y bueno, lo que nos hemos dedicado es a construir una relación, pues digamos, de observancia, de objetividad para seguir el proceso porque para nosotros es de gran relevancia que queden los mejores perfiles. Yo lo puedo decir directamente a las personas, no tengo ningún tipo de interés en el proceso más que salga bien, de manera clara, objetiva y de frente a la sociedad, para tener un instituto de transparencia y acceso a la información pública que le rinda cuenta solamente a las personas y no a grupos de poder. Yo creo que es muy importante porque las dos convocatorias pasadas nos han dado puntos de vista en donde se deben de mejorar las mismas aplicaciones del examen, donde tenemos que dar cuenta de muchos de los procesos y, finalmente, pues por eso tendremos que tomar todos los puntos de vista de las y los inconformes y, a partir de ellos, poder participar. Todas las voces siempre son escuchadas, siempre y cuando sus voces propongan algo legal y de eso es a lo que nos ceñiremos, a que la convocatoria impulse temas que sean dentro de la legalidad, pero que permitan la mayor transparencia, que más personas participen y espero que más personas puedan quedar como elegibles dentro del examen. ¡Gracias!